Te sigo buscando Tanto, tanto, tanto Llevo pero no encuentro Rastro Que me, que me digas Si es que estoy cerca Cuando quiero De una vez decirte adiós Pero no My heart beating Boomba, boom, ay Beating, beating hotter Boomba, boom, blah, louder My heart beating Boomba, boom, ay Beating, beating hotter Boomba, boom, ba, blah, blah Build, perigo Tanto, 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 tanto Llevo pero no encuentro rastro Que me, que me digas Si es que estoy cerca Cuando quiero de una vez decirte adiós Pero no My heart's beating, boom, 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 boom Beating, beating harder ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!